sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial para el canal el día de hoy vamos a estar dando inicio a lo que es el capítulo número 2 que vamos a estar trabajando en seleccionar plantillas herramientas de canva y barras de herramientas dentro de algún trabajo que vayamos a realizar bien vamos a estar trabajando desde el canva desde la que hemos instalado en el capítulo anterior y vamos a empezar a trabajar con este nuevo documento que dice aquí crear desde cero que es el que nos sugiere canva que empecemos a trabajar aquí tenemos dos de las opciones que me faltó explicarle en el capítulo anterior que es esta parte para realizar un tamaño personalizado que aquí entonces buscamos el ancho y el alto en píxeles centímetros o milímetros entonces lo que deseamos nosotros crear el diseño y acá entonces tenemos lo que es la pizarra online que está sin límite y vemos entonces lo que es la parte de las presentaciones que si nos da un tamaño personalizado en píxeles al igual que lo que sea lo que es el cartel vertical que nos da el 42 por 59.4 centímetros y la parte acá de subir que lo vamos a utilizar para subir documentos imágenes ya sean vídeos o audios que nosotros vayamos a utilizar pueden ser fotos también para trabajar lo que son nuestros proyectos en canva en este caso vamos a empezar con lo que es explorar canva vamos a crear un diseño y vamos a explicarle todas las barras de herramientas con la que cuenta en canva bien nos ha agregado ya entonces lo que una página en blanco nos dará diferentes tips como lo que es diseñar en equipo para agregar otras personas para invitarlas por por medio de su correo o compartiéndole lo que es el enlace vemos quién puede ver el enlace en este caso sólo yo tengo acceso puedo poner que cualquier persona que tenga el enlace puede tener acceso a lo que es el trabajo que yo esté realizando aquí para la parte de copiar lo que es el enlace vemos entonces estas opciones que tenemos acá que las iré explicando más adelante en los próximos capítulos estas opciones que tenemos acá así que vamos entonces vemos lo que es nuestra nuestra página aquí tenemos en la parte inferior lo que es la opción de agregar una nueva página y se va a agregar entonces otra nueva página con la numeración página 2 aquí nos da para agregarle lo que es el título a la página al igual que la que tenemos acá tenemos esta parte para agregarle lo que es el título a la página en este caso le voy a poner página 1 voy a ponerle diseño diseño de prueba diseño de prueba y vemos entonces ya que se ha cambiado lo que es el nombre ya ésta tiene lo que es un título y esta página de acá no tiene título pero si vemos el título del documento que estamos trabajando de esta página no se ha cambiado y se mantiene en la parte acá superior donde dice diseño sin título vamos a empezar explicando esto que está aquí bien aquí tenemos la parte de inicio que es para volver a lo que es el inicio aquí entonces tenemos como una especie de pestaña donde está el documento que estamos trabajando tenemos lo que es el archivo que lo vamos a utilizar para cambiarle aquí lo que es el nombre vemos la medida que tenemos en nuestra en nuestra página así quedamos queremos crear un diseño nuevo subir archivo que esto es una de las nuevas características que tiene el canvas mostrar lo que es la regla o guías que se utiliza también se puede mostrar utilizando lo que es el comando shift más r si deseamos mostrar lo que son los márgenes el sangrado de para la impresión lo que es buscar y reemplazar un texto lo la parte de guardar que los cambios se van guardando automáticamente porque esto tiene un alojamiento entonces en la nube todos los cambios que nosotros realizamos en nuestro campo se van a ir guardando así que no hay que preocuparse si la computadora se llega a pagar o si se va al internet porque inmediatamente cada cosa que nosotros cambiamos se va a ir guardando y mostrando más de las opciones que tenemos acá entonces si lo deseamos guardar en alguna carpeta ver los comentarios que han realizado aquí lo que es el historial de las versiones que esto tenemos que tener una cuenta pro si deseamos hacer una copia que también lo podemos hacer desde la parte del inicio si deseamos descargarlo o si deseamos tener ayuda aquí entonces en la parte de redimensionar tiene que tener cuenta pro para eso al igual que también para utilizar la parte de las estadísticas se debe tener entonces una cuenta pro para ver quién ha visto nuestro contenido las personas que lo han que lo han visto que lo han descargado etcétera esto para la parte de acá arriba aquí entonces vamos a estar modificando lo que es el nombre del proyecto donde dice diseño sin título vamos a escribirle proyecto 1 proyecto número 1 y vamos a escribirle prueba así y vemos entonces que ya inmediatamente se ha modificado lo que es el nombre en la parte superior ahora nos aparece proyecto 1 prueba si nosotros le damos aquí en este símbolo del botón de más entonces vemos que podemos agregar ya sea otra nueva plantilla podemos crear un vídeo una presentación y lo más importante que nos va dando lo que es la medida de lo que nosotros vayamos a realizar en este caso vemos que tenemos lo que es la publicación de facebook nos da esta medida y lo que es la portada de facebook lo que es otra medida y aquí entonces tenemos diferentes opciones que podemos seleccionar para empezar a crear nos ubicamos en la página 1 vamos a eliminar la página 2 en la parte de acá abajo tenemos para crear notas es sobre la vista del presentador van a aparecer estas notas en este caso yo voy a poner nota de prueba así solamente vemos la parte de aquí que es para mostrar todas las páginas en este caso solamente estoy trabajando con una página si yo deseo puedo agregar entonces otra página desde esta parte y cuando vemos entonces se irá agregando las páginas acá en nuestro proyecto vamos a eliminarla nos vamos a mantener con una página aquí tenemos lo que es el zoom de nuestra página aquí si deseamos acercarnos o si deseamos alejar para ver lo que es el proyecto como lo vamos a ir trabajando acá entonces vemos en vista de cuadrícula lo que son todas las páginas en este caso solamente tengo una página si tuviera más de 15 20 páginas entonces me irán apareciendo aquí en este lado así nos vamos nuevamente a lo que es el diseño de la hoja vemos entonces que nos aparece también el número de hojas que tenemos aquí en esta parte nos da la opción de presentar en pantalla completa que lo podemos realizar utilizando el comando control más al más p y entonces vemos nuevamente el botón de ayuda en esta parte si yo le doy clic aquí en esto vemos que se va a mostrar entonces lo que es el documento en blanco en pantalla completa y aquí en este caso nos da la opción de movernos lo que es la página vamos a dejar aquí nos aparece ya lo que es la página completa en blanco aquí entonces nos da diferentes opciones abrir modo presentación una sesión interactiva de preguntas y respuestas lo que es el atajo mágico para minimizar y esto entonces se los estaré presentando esta parte de aquí más adelante a medida que vayamos realizando los trabajos ahora bien vamos a la parte de plantillas estas son plantillas prediseñadas ya creadas en canva que podemos nosotros utilizar y ellas se van a ajustar al tamaño de la hoja que nosotros tenemos aquí si ven yo puedo seleccionar este que dice fiestas patria y se ajusta inmediatamente a lo que es la hoja que estamos trabajando nos aparece así porque esta es una tiene lo que es marcas de aguas de canva que esta es una plantilla premium por eso nos aparece lo que es el logo de canva en el centro ya con nosotros tener lo que es la cuenta pro podemos utilizarla sin estas marcas de agua pero si se pueden eliminar con la tecla suprimir podemos modificar estos textos podemos eliminar lo que es el fondo y ponerlo en el fondo que nosotros deseamos y todo eso esto lo vamos podemos utilizar de esta manera y ves que cada cambio que yo hago se va guardando vamos a eliminar lo que es fiesta y van a ver que aparecerán tres puntitos dentro de esta nube en este caso ya se eliminó y se guardó el cambio se eliminó y se guardó el cambio y vamos entonces a deshacer todos los cambios a quedar nuevamente con la la página en blanco si nosotros deseamos recuperar nuevamente le damos entonces en avanzar y acá entonces para retroceder en este caso hemos vuelto a la página en blanco debemos seleccionar todos estos diseños que tenemos aquí e incluso podemos entonces en esta parte de aquí buscar un diseño ya sea de tecnología y nos van a aparecer entonces diseños creados en tecnología en base al tamaño que estamos trabajando que es el tamaño de esta hoja si nosotros seleccionamos este ven que se ha copiado también y podemos entonces ir modificando eliminando en este caso lo vamos a trabajar desde cero acá tenemos la parte de los elementos podemos insertar líneas formas elementos gráficos stickers vamos acá vamos a situarnos en esta parte tenemos líneas formas elementos gráficos stickers fotos videos audios gráficos tablas marcos que son marcos de imágenes cuadrículas de imágenes colecciones y también nos da la ventaja que nosotros podemos buscar lo que nosotros deseamos en la parte del buscador en este caso si yo quisiera insertar por ejemplo un profesor profesor aquí entonces me aparece para insertarlo todas estas que tienen estas coronitas y que ustedes ven son pro se pueden utilizar pero sin embargo no se pueden descargar sin marca de agua si se puede descargar pero va a aparecer la pequeña marca de agua como lo ven voy a insertar dos diferentes imágenes insertar esta imagen que no tiene marca de agua y ven entonces esta imagen es gratis puedo maximizar puedo minimizar lo que es el minimizar lo que es el tamaño y no se va a mostrar la marca de agua en cambio si inserto esta otra imagen que si tiene que es premium vemos que me aparece inmediatamente la marca de agua pero la marca de agua se va a quitar cuando ya entonces haya disminuido un poco el lo que es el tamaño pero si se van a permanecer una vez yo lo vaya a guardar va a permanecer lo que es la marca de agua bien aquí entonces eliminamos estas dos imágenes tenemos más recursos muchos recursos aquí podemos escribir feliz nos aparecerán entonces todo en elementos mojis de feliz elementos gráficos lo que son fotos de con la palabra feliz en este caso podemos insertar a esta muchacha así vamos a disminuirle lo que es el tamaño lo podemos insertar así en esta parte podemos modificar entonces moverla tenemos entonces vídeos con la palabra feliz vídeos cortos audio y aquí entonces nos da más opciones todavía para elegir esto para parte de elementos que vamos a trabajar y aquí entonces en feliz nos da que color deseamos que aparezcan todos los recursos que vamos a buscar en este caso yo le voy a poner que deseo que aparezcan amarillo orientación que sean vertical y la animación que sea estático o sea que no se esté moviendo le doy en aplicar aplicar filtro y vemos entonces que no nos aparece ninguno porque no hay ninguno que cumpla con todas esas características pero si quito lo estático quito vertical y le doy en aplicar filtro vamos a buscar nuevamente acá elementos gráficos vemos que en el color amarillo entonces si me aparece lo que es todos los filtros que hemos puesto en este caso le voy a dar vertical y en estático aplicar filtro y vemos entonces que me aparecen otras distintas ahora si yo deseo seleccionar lo que es que sean animados entonces desmarco lo que es en animación el estático y que solo aparezcan los que están animados le doy en aplicar filtro y vemos que nos aparecen ya entonces lo que es el recurso que se mueve y nos da entonces recomendaciones mágicas que son en otros colores por ejemplo nuevos bots y se va a estar moviendo como ven y es totalmente gratis este que está aquí que se mueve si es premium por lo tanto aparece lo que es la marca de agua esto más que todo para hacer vídeos animados resúmenes animados trabajos así tenemos la parte de subidos aquí donde vamos a subir imágenes vídeo como le había comentado para utilizarlos en nuestro proyecto aquí entonces nos da la opción de subir un vídeo subir una imagen un audio de grabarnos y aquí entonces utilizarlo desde drive dropbox o instagram en este caso vamos a subir una imagen vamos a buscar entonces lo que es la imagen en este caso vamos a seleccionar la imagen del curso de canva bien y aquí entonces nos va a cargar en esta parte ya son vemos que se va llenando lo que es la barra del elemento que hemos subido y ya lo tenemos aquí podemos ocultar lo que es esta barra de herramienta como también entonces podremos mostrar una vez le damos clic y vamos a buscar en subido entonces lo que es la imagen que hemos subido y la podemos utilizar aquí en esta parte así la podemos ampliar y vemos entonces para qué sirve lo que es el zoom de esto que no se pierde la nitidez a medida que ha acercado y como estas eran imágenes que eran premium vemos que al acercar bastante ya se puede notar entonces la marca de agua de canva vamos a volver entonces a alejar aquí vamos a eliminar tenemos entonces la parte de grabarnos que aparecerá entonces lo que es la cámara aquí en esta parte lo que es la nota de prueba que es la nota que hemos insertado en antes y la parte de grabar en este caso yo puedo grabar puedo activar la cámara porque ya como estoy haciendo la grabación de pantalla no me va a dejar entonces quedaría aquí guardada lo que es nuestro rostro y le damos en guardar y salir y entonces se va a subir y nos aparecerá en esta parte lo que es la grabación que hemos realizado tenemos para insertar lo que es el texto diferentes textos que están aquí en este caso voy a seleccionar este que está aquí y vemos entonces ya que se agrega lo que es el texto bien tenemos la parte del texto en este texto que hemos insertado y en este caso se han habilitado nuevas funciones acá en la parte de arriba y vemos que si seleccionamos la hoja solamente nos aparece lo que es el color de la hoja vamos a mostrarle esto rápidamente cambiamos el color de la hoja la opción de animación tenemos entonces diferentes combinaciones básicas exageradas para lo que serían las animaciones de esta hoja en este caso le vamos a poner esta que está aquí y acá entonces vemos el segundo lo que es la duración si la deseamos que la animación sea lenta o si deseamos que sea muy rápida en este caso uno así bueno aquí vemos está rápida y aquí entonces vemos lo más lento como se vería así vemos entonces por aquí por lo general siempre se le pone lo que está aquí que es de 5.7.5 por ahí así bien tenemos entonces la parte del texto nuevas animaciones que están aquí nuevas opciones y animación ya sea para el texto también animación del texto aquí entonces tenemos que lo que es la animación para la página animación para el texto vamos a poner este texto vamos a poner esta gueta aquí vean cómo se va mostrando lo que es la animación del texto aquí entonces tenemos diferentes opciones para el texto en este caso lo vamos a estar explicando en el próximo video para que este video no sea tan largo solamente le estoy enseñando por encima en este capítulo cómo insertar cómo poner un texto en este cambio si yo deseo insertar un texto solo me voy a la parte de texto y le doy entonces agregar un título un título un subtítulo o un texto vamos a agregar un título aquí pongamosle título título tenemos entonces la opción de agregar un subtítulo bien vamos a escribir bien tenemos la parte de lo que es el subtítulo vamos a borrar agregar subtítulo solamente vamos a dejar lo que es subtítulo vamos a dejar así bien aquí entonces nosotros al darle doble clic ya podemos editar el texto que está dentro de ese cuadro de texto y no se va entonces a mostrar con ningún marco acá cuando vemos que lo estamos editando vemos que aparece lo que es un marco esto se debe a que hace referencia para que sepamos que estamos trabajando con este cuadro de texto vamos a ver por último ya entonces lo que sería las demás opciones que cuenta Canva acá en la parte de más donde podemos entonces agregar a través de una foto estilo audio video un fondo gráfico carpetas entonces vamos a crear podemos crear algo nuevo un código QR vamos a darle la parte de código QR para que ustedes vean aquí bien tenemos entonces ya lo que es la vista previa del código QR donde vamos a ingresar el url del diseño a las personas que están en el código podrán visitar entonces lo que es el código QR en este caso se lo estaré explicando más adelante vemos que inmediatamente aparece en la cinta de opciones que tenemos a la mano izquierda tenemos entonces lo que es para descubrir más contenidos y todo esto lo iremos explicando a medida que vayamos trabajando diferentes capítulos del curso en el próximo capítulo si les voy a enseñar a insertar lo que es una plantilla como también insertar un layout que es una plantilla ya prediseñada que solamente vamos a insertar la información copiar y pegar y esto sería todo por este capítulo recuerda darle like al vídeo y suscribirse a mi canal hasta la próxima hasta la próxima